Música Ajá que me adivina, este trabalengua, clarito lo digo, ajá que me adivina, clarito lo digo, ajá que me adivina Bipú, ripi gapa, ripi, ripi yopo, mete que te moco, la pa ropo papa, po po re te sopo, ma pa no te lapa, mete que te moco, la pa ropo papa Si te gapa, ripi yopo, poco loco que me moco, si te gapa, ripi yopo, me quemo por la ropa, pa si te gapa, ripi yopo, poco loco que me moco, si te gapa Música Me voy contigo a bailar, vamonos pa la botilla, me voy contigo a bailar, vamonos pa la botilla Porque tu si sabes negra, donde tengo la costilla Porque tu si sabes negra, donde tengo la costilla Y en Italia, Richard y Jessica Música Música Me voy contigo a bailar, vamonos pa la botilla Me voy contigo a bailar, vamonos pa la botilla Porque tu si sabes negra, donde tengo la costilla Porque tu si sabes negra, donde tengo la costilla Baila negra de mi vida, mira que esta amaneciendo Oye, ese acordeon, lo que a mi me va diciendo Oye, ese acordeon, lo que a mi me va diciendo Bailando chicha bailando Ahora que esta amaneciendo Y que sale chupando Se duele a tu mujer Mujer, que vienes tu a hacer Que quieres tu de mi, no lo puedo creer Mujer, donde esta el orgullo Tus aires por los suelos, no eres la de ayer Música Hasta que salga el sol Bailando chicha bailando Hasta que salga el sol Con los selectos gozando Y con esto Nadie se queda sentado Vamos bailando, vamos bailando Caballito Maestro Olito Pincay Esta es su orquesta Selectos La juvenil de Maraví Música Hasta que salga el sol Bailando chicha bailando Hasta que salga el sol Y con esto Se le está chupando Compadrito Alex Neira Allá en Guayaquil Te devuelta el huesquecito Por tu traición Ni a la esquina contigo Selectos La juvenil de Maraví Mujer, que vienes tu a hacer Que quieres tu de mi No lo puedo creer Mujer Mujer, donde está el orgullo Tus aires por los suelos No eres la de ayer Donde lo tienes todo Que fuiste mi querer Contigo ni a la esquina Nada, nada, nada que ver Tú que lo tenías todo Tú que lo tenías todo Que fuiste mi querer Contigo ni a la esquina Nada, nada que ver Se le estáis todo Se le estáis todo Se le estáis todo Y nada que ha pasado Si hubieras oído Cuando te rogaba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa Si hubieras venido Cuando te lloraba Lágrimas de sangre Mujer 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 ¿Qué quieres tú de mí? Entiende yo cambié Cambié mi religión Mujer Mujer El tiempo te cambió Sigues siendo muy necia Entiende mi perdón Como yo sé muchachita Lleguita Lleguita Vamos bailando Ecuador Pero hasta que salga el sol ¿Cómo baila Manaví? Sí Ha inventado la gente La computadora En pleno siglo XX Está de moda En busca de un cariño La computadora Una mujer bonita Y encantadora Compúntame 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 Compúntadora Búscame la chica Que me adora Si me hagas una gorda Eso no importa Si encuentras una placa En buena hora Olimpo Goza con tu orquesta La juvenil de Manaví ¿Cómo baila Manaví? Sí Ha inventado la gente La computadora En pleno siglo XX Está de moda En busca de un cariño En busca de un cariño La computadora Una mujer bonita Y encantadora Compúntame Compúntame Compúntadora Búscame Búscame la chica Que me adora Si me hagas una gorda Eso no importa Si encuentras una placa En buena hora Olimpo Goza con tu orquesta Solento Olvídame Románticamente Románticamente Sí 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 De mi baile a la con La única chicha Olvídame Olvídame Yo no soy el que tú piensas Te he engañado muchas veces El dolor me está matando El culpable que hizo lleno Olvídame Ya no quiero hacerte daño No quiero verte llorando En mi hogar Ella me espera Por favor Olvídame Olvídame Cerro de mirar Lo tuve El dolor me está matando A la voz Aquí dice little Oriones Voy Uy Voy Uy Voy Voy Uy Señor, saquese el toco del bolsillo Pa' que no baile apretado Señor, saquese el toco del bolsillo Que me está haciendo cosillas cuando bailamos pegado Mi mamá me está mirando, me hace huecas con la boca Me hace señas con las manos pa' que no baile apretado ¿Cuál poco? ¿Cuál poco? ¿Cuál poco? Si esta noche no traje el foco ¿Cuál poco? ¿Cuál poco? ¿Cuál poco? Si esta noche no traje el foco ¿Cuál poco? ¿Cuál poco? ¿Cuál poco? Si esta noche no traje el foco Y sigue el sabor ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Y pa' que la goce? ¡Dij, chon, chon, chon! ¡Dij, chon, 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 chon! No me digas, señor, que usted no carga Por esta noche su foco Si yo se lo estoy sintiendo ¿Por qué no se lo saca? Pa' que todas se lo vean Se le excite la malicia Y sepan que nada pasa ¿Cuál poco? ¿Cuál poco? ¿Cuál poco? ¿Cuál poco? ¿Cuál poco? Si esta noche no traje el foco Y un saludo para Guatemala ¡Eh, eh, eh, eh! Let's go Yo dije Let's go 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 Gracias por ver el video.